Trabajaré hasta tarde, tengo show en puerta Lejos de tus esposas llevo escasa una maleta Tantas letras que podrías caminar Distraer esos sentidos para no pensarla más Todo sana con el tiempo, mi receta fueron letras Historias de un verano, sonrisas en la cochera Como quiera eres moza en laberinto mental Que no puede escapar Despedidas son amargas pero vida solo hay una Así que vuelvo pronto, el tiempo es mi fortuna Soy locura de un bohemio La escritura entre tus dedos que describen amor Besos sin pudor de aquel jueves entre humos Que seguro yo olvido, que seguro yo olvido Aunque conservamos datos orbitando veloz Hay un grado de locura para cada decepción Grinder y meditación, no hay medida que describa la emoción Ingresando a tu planeta algo de vino en el muro El orgullo tu elección Hoy con luces de neón, olvidarte quiero a ti Mis colegas traen ojeras, lo queremos vivir Lo queremos sentir, inoportuno el destino Y yo lo entendí Crucifijo, pluma y tinta florecen en la oscuridad Apareces tú, bella quimera Sacia esta sed con tus caderas ¿Dónde estás? Melancolía imita tus caricias Y forma de pensar Dopamina me anestesia de felicidad Me despejo de este cuerpo terrenal Hola, ¿dónde estás? Un viaje espiritual, un viaje astral El mismo cuarto usted lo observa Leyes desde el cielo, vino tinto del cincuenta y cinco Eres abordita entre mortales Eres parte de mí, como yo de ti Siglo tras siglo, tras siglo Mira que sigo tras de ti Bajo el encanto de ese aroma y lo que orbita Tras tu rompa, monumento perdido del más allá Del silencio que devoran Movimientos que sofocan En esta vida, moldura Me elegiste hacer raperro Al estilo viejo De evento en evento Micrófono, auriculares puestos Dejando todo en la tarima Por la familia Botellas, samples, María Amaneceres encerrado en la cabina Transformando rimas Sirenas, policía Ronda en el lugar Lo más alto en las bocinas Rey de reyes nos cuida Coronados con el don de la poesía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!